¿Qué es la comunicación estratégica? Se realizó esta tarde un evento de gran importancia, en donde quedó claramente definido lo que es la comunicación estratégica y todo lo que impacta o contribuye a la sostenibilidad. Temas que son hoy relevantes, que exige la economía y que finalmente ayudan mucho a la proyección, al crecimiento y a la propia sostenibilidad que tienen hoy las organizaciones como ese gran desafío. Fue un evento muy importante para los estudiantes, donde logramos identificar estos tres grandes escenarios, lo ambiental, lo social y lo económico, y cómo la comunicación incide, influye y genera toda una dinámica para lograr el crecimiento y lograr la gran dinámica que hoy deben de desarrollar las organizaciones. Tuvimos la presencia de FENARCO Solidario, de Ecopetrol, de un representante directo del Pacto Global, respondado por Naciones Unidas, los cuales enriquecieron desde sus puntos de vista y desde sus propias experiencias este gran foro, este gran encuentro que fue realizado en el marco de la Semana Gran Colombiana. Me pareció muy interesante el ejercicio que se hizo el día de hoy, más que todo por el tema de aportación académica que nos lograron brindar los conferencistas a partir de sus diferentes papeles en las organizaciones, a nivel también de responsabilidad social, a nivel del tema del Pacto Global en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más porque es un momento en el mundo súper importante para tener en cuenta los mismos objetivos y estos temas de capital social, los objetivos mismos y nuestro papel como comunicadores y también como profesionales de las ciencias sociales. Fue un aporte en realidad muy interesante e importante que hicieron los conferencistas y también pues a nivel académico lograron brindar nuevas perspectivas y nuevos aportes en temas, repito, académicos y metodológicos, en temas de investigación y en temas de gestión de conocimiento. Entonces fue una conferencia muy interesante e importante para mí como estudiante y como futura profesional. Este tipo de espacios a mí me parece interesantísimo porque traen diferentes perfiles de empresarios, académicos, entidades de la organización civil, agremiaciones con diferentes visiones, diferentes experiencias, con unas prácticas en diferentes sectores. Yo creo que esa diversidad es lo que nos va a generar mayor conocimiento, conocimiento no sesgado y poder extraer unas conclusiones propias. El mundo va tan rápido que lo que estamos viendo hoy y mañana no es, pero eso no es novedoso. Lo novedoso es que siempre tenemos que seguir con esa rigurosidad, siempre con la profundización, siempre con ese sentido de propósito superior, preguntar para qué están sirviendo las cosas, cuál es la contribución. Y yo creo que esos fondos nunca van a cambiar y es lo que nos va a llevar a tener una mejor calidad de vida, un mejor mundo, una mejor transición energética como lo está buscando Ecopetrol. Politécnico Gran Colombiano di lo que nos va a llevar a tener una buena gente, que es lo que me parece rentable, uno de los que nos va a llevar a tener una actualidad, y generando una constante de vida. Y en todo tiempo les vamos a llevar a tener un piano, solo se debe apreciar, потомуo que les vamos a llevar a tener una buena gente,